Música ¿Te acuerdas que la otra vez no pudimos hacer el recorrido completo del zoológico? Porque nos quedamos en los manatíes súper contentos nadando Y haciendo todo, recorrimos el acuario Pero ya no nos dio tiempo para más Pero hoy vamos a ver si podemos recorrer todo el zoológico El zoológico es muy grande, muy grande Tenemos 50 hectáreas, pero que no se asuste la gente Porque así como es de grande, también tiene muchos lugares para descansar Para comer, para tomar agua Va para, incluso puedes tomar una siesta allí en Augusto, en algún jardín Sin problema Y también hay muchos espacios para ver animales, que es lo que más nos gusta Desde las atracciones que son el Sky Zoo, el tren panorámico, el acuario, el safari y los pingüinos Esas son las 5 atracciones más grandes Las 5 atracciones más grandes que tenemos aquí en el zoológico Guadalajara Y vamos a ver qué tanto podemos hacer Porque déjenme decirles que el Kellen y yo nos encanta estar observando animales, ¿verdad? Sí, claro No somos así como... No, no, no Ya, vámonos El tiempo innecesario Además, Kellen viene de muy lejos ¿Tú crees que sí sea diferente un zoológico en Francia y un zoológico en México? Bueno, no, pienso que no Hay varias similitudes Similitudes, ajá Y bueno, lo que podemos decir es que es diferente sobre los animales que podemos ver Por ejemplo, en Francia hay un zoológico en donde podemos ver a pandas Ah, panda, panda negro de ese panda o panda rojo No, negro Oh, donde me mandaste el video Sí, eso Entonces, sí, hay diferencias al nivel de los animales Pero si no, no es casi lo mismo ¿Qué animal sería así como un animal característico de Francia? Por decir que dices Este, yo creo que no hay... ¿Qué serán? Las aves rapaces Algún ciervo Algún... No, porque los aizanes son... Este... Son, este... Introducidos ¿Qué sería un animal de francés? ¿Para ver en zoológico? Por ejemplo, en Francia En Francia, el animal emblemático se llama el cock ¿Cock? Sí, que podemos ver, por ejemplo, sobre las camisetas de los futboleros Ah, el gallo Ah, ¿el gallo? Ah, ya es plan, ¿cuál es la razón? Se llama el cock Fíjense un gallo A mí me encantan los gallos La verdad es que a mí sí me hacen padrísimos Pero nunca piensas que fuera a ser un animal representativo de un país Pero bueno, vamos a tener que visitar Francia para buscar el animal representativo Iremos a buscar el animal representativo Pues ahorita lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser ingresar al SkySuit Para que tengas la oportunidad de ver animales a alturas desde arriba 15 metros ¿No te da miedo las alturas? No, no, no Para nada Este es un lugar, porque también luego la gente piensa que el teleférico es así como un juego Y que te vas a mover No, el teleférico va a ser Tranquilo Yo cuando me subo al teleférico Me da como sueñito Me relaja tanto Que digo, ay, sí me puedo dormir un ratito aquí en el teleférico Y lo interesante es que puedes ver No nada más a los animales que están en el zoológico Sino aves Que de repente Pues estando aquí abajo no las alcanza a saber Entonces eso también es muy bonito del teleférico Así que nos vamos a preparar Y con esta bienvenida Comenzamos desde el zoológico Bueno, actualmente estamos en el SkySuit Y a la izquierda Creo que podemos ver algunas gorillas Vamos a ver a dónde están Si se esconden o no Mira, a dónde podemos ver Ah, sí, acá Es súper bonito Ah, está tranquilo En las sombras Mira, aquí podemos ver a lobos mexicanos Que están acá Están durmiendo Son uno Dos Tres Cuatro Cinco Me encantan El pelaje Y los Y los colores Y aquí a la izquierda Podemos ver a bisontes Son acá Es enorme En Francia No tenemos eso Y no puedo ver eso Entonces en Francia Es la primera vez también que veo a esos animales Mira, son más No tengo palabras La verdad es que son demasiado magníficos Son enormes Fíjense Que en el momento que yo iba a subir al teleférico Me surgió un pendiente Y ya no pude acompañar a Kelian Pero él sí se subió Y venimos aquí a esperarlo Mientras llega Vean qué bonito paisaje tenemos aquí La Barranca de Huentitán Este espacio natural Que cobija el zoológico Guadalajara Y a toda la zona metropolitana Súper importante Un pulmón Que nos llena de oxígeno De aire fresco Aquí se siente la frescura De verdad Aunque la vean toda seca Estamos en época de estiaje La Barranca de Huentitán Tiene el ecosistema De bosque tropical caducifolio Lo que quiere decir Que va a cambiar Sus hojas Se le caen Y las vuelve a renovar La Barranca está como dormida Está así como dormidita Las plantas Muchas de las plantas Los árboles Están como dormidos Esperando a que llegue La época de lluvia Y todo esto Se ponga Sumamente verde Hay que cuidar la Barranca Y hay que cuidar Todos los espacios naturales Que hay alrededor De nuestra ciudad Para que no tengan problemas Con incendios provocados por el humano Cuando vengas a la Barranca de Huentitán No necesitas hacer una fogata No necesitas hacer señales de humo Lo único que necesitas es disfrutar de ella Y ya llegó Kellyan ¿Cómo te fue? Súper bien ¿Sí? La vista sobre todo el zoológico Es magnífico Y ver los animales desde arriba No, y además estás a una altura enorme Padrísimo, ¿verdad? Qué bueno que te gustó Kellyan Pues hay que seguir Porque este recorrido todavía no acaba Así que Vámonos Y seguimos desde el zoológico ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! Muy bien, Ángel, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Andas dando tu rondín? Así es. Muy bien, para que todo esté perfecto, para que no haya ningún problema con el público y si tienen algún problema, pues aquí están los de seguridad, ¿verdad? Excelente, nos estamos preparando para esta temporada que va a estar al parecer muy buena. Muy bien, ¿qué recomendaciones le das al visitante, Ángel? Primero que nada, por ahorita la temporada de calor, que se vengan bien protegidos, que se vengan con, si es posible, con playera de manga larga. O con mangas como tú. O con mangas como yo, también sombrero, gorra. Recuerden que a veces tendrán que hacer filas, entonces sí, ténganlo en cuenta, ¿no? Claro. Una sombrilla también. Ándale, una sombrilla. Sí. ¿Zapato cómodo? Exactamente, zapato cómodo, ya sea... Ya sea, mire, ahí está la bota. Ahí está el tenis. Exactamente. Exactamente. Y sobre todo, muy importante seguir todas las indicaciones que hay en el parque, así como todos los señalamientos, ¿ok? Respetar todo de, ya saben, no alimentar a los animales. No cruzar vallas. No cruzar las vías del tren. Las vallas de seguridad. Las vallas de seguridad. Es más, no podemos ni hacer esto, ¿eh? Déjenme decirles. Ay, ay, me quedo bien alto aquí. Gracias, Kélian. O sea, esto no se puede hacer, ¿verdad? Claro que no. No podemos cruzar esta línea. Écheme la mano, gracias. No podemos cruzar esa línea porque también nos podemos poner en algún... Aquí son plantitas. Vente, Kélian. Pero si podemos... Si hay otro lugar donde esté más peligroso, pues no hacerlo. Las vías, por ejemplo. Las vías del tren, etcétera. Así es. ¿Y qué pasa si yo tomo algún medicamento, Kélian? Kélian, este, Ángel. Es importante las personas que tengan alguna patología, hipertensión, diabetes, etcétera, traerse su medicamento, ¿ok? Muchas personas dicen, es que me lo tomé en la mañana, me corresponde más en la mañana. No, es importante siempre traerlo, sobre todo porque el zoológico, pues, es muy grande. La verdad son muchas hectáreas. Hay que, inclusive, pues, caminar mucho. Y hay que tener en cuenta, ¿no? De que de repente no sabemos cuándo vayamos a tener algún tipo de hipertensión. O de crisis, no de una crisis. Así es. Entonces, siempre venirse preparados con sus medicamentos, venirse bien hidratados. Es algo muy, muy importante. Ahorita, por la temporada, hay que tomar suficiente agua, sobre todo los niños. Se deshidratan y se descompensan muy rápido. Entonces, sí, mantenerlos hidratados. Acuérdense que hay cosas que no están permitidas en el zoológico, como refrescos, jugos, envases de vidrio. Pero en cuestiones de comida, agua natural y agua de sabor, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces, sí, este... Mascotas, no, por favor. Por favor, no traigan a la mascota. En primer lugar, no la vamos a dejar meter. Y la pobre mascota se va a tener que quedar en el carro con el calorón que está haciendo. Claro. Aunque le bajen los vidrios, la pobre mascota se va a ahogar. Entonces, mascotas nunca está permitida en el zoológico Guadalajara por protección de tu mascota y de los animales que aquí se albergan. ¿Verdad? Así es. Y... Dime, dime, dime. Perdón, va a haber módulos también donde se van a tomar los signos vitales de forma gratuita. Las personas que puedan tomarse la presión, el pulso, la oxigenación, etcétera, va a haber siete módulos y lo pueden hacer de forma gratuita. Perfecto. Y si tenemos algún accidente o queremos... tenemos alguna... se nos perdió un niño o algo, ¿a quién recurrimos, Ángel? En caso de que haya algún accidente con cualquier empleado, le hacen saber de favor y estos a su vez se comunican con nosotros o a seguridad. Entonces, nosotros como paramédicos venimos ya sea en este tipo de transporte, en bicicletas eléctricas. Entonces, la verdad, si nos desplazamos muy rápido y prácticamente llegamos aquí a cualquier punto. Claro. Es importante a cualquier empleado. Ellos se comunican con nosotros y nosotros le hacemos este... ya sea el traslado o lo que se tenga que corresponda. Muy bien. Una cosa muy importante, los paramédicos no ofrecen medicamento por cuestiones de seguridad. No sabemos si algún medicamento del que tú vayas a tomar te hace daño, te crea alergia. Entonces, no proporcionamos medicamento, ¿verdad? Sí, eso. Si me caigo, me pueden curar la herida, pero no me van a dar medicamento, no me van a dar una aspirina, no me van a dar nada, porque no sabemos si tú la puedes tomar y para evitar un problema más grande, ¿verdad? Pues Ángeles, te dejamos que vayas ya, porque hay que estar pendiente de todos nuestros visitantes y muchas gracias por estas recomendaciones. Al contrario, muchas gracias a ustedes, aquí los esperamos con toda la actitud. ¡Eso! Muchas gracias. Nosotros seguimos desde el zoológico. Estamos entrando a Selva Tropical. El zoológico es uno de los lugares que más me gustan, está lleno de animales increíbles, que son los primeros que vamos a ver serían los aviarios piramidales que tenemos aquí a un lado. Estos aviarios contienen el del lado izquierdo, bueno, ahí estás viendo lo del lado izquierdo, contiene aves canoras, pero del otro lado está Amazonia, Amazonia contiene guacamayas, sí, 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 las guacamayas que me encantan. Vamos a visitar el de guacamayas, ¿te parece? Sí, muy bien, vamos. Queremos que cámara que mire, ya tienen sus juguetes, los catorros y guacamayas. Caminemos, acá de este lado tenemos guacamayas, un dorado, el turaco, atrás, el turaco, hermoso. ¡Wow! No lo había visto, está increíble. Cuando tú vengas al zoológico Guadalajara, exactamente esto es lo que debes de hacer, caminar despacio para poder ver cada animal, ver sus conductas, ver su cuerpo, sus colores, su comportamiento, nada que, ¡ay ya! ¡Vámonos! No, no, no. Miren cómo ellos también están como observándonos, como... Como se les hace raro que vengamos con cámaras. Este está guapísimo y súper chismoso. Está ahí atento. A lo mejor también está cuidando su territorio, déjenme decirles. Muy bien, ya nos vamos. Muchas gracias, está muy bonito este aviario. Chao. Vamos a seguir desde el zoológico. Vamos a seguir desde el zoológico. Ahora vamos a ver al familión. Al familión de las suricatas. Ve nada más. Ve nada más qué cantidad de bichitos hay aquí. Muchos. Muchos han nacido. La gran mayoría han nacido aquí en el zoológico Guadalajara. Se han adaptado muy bien. Ve nada. ¿Qué pasó? Esa se cayó y quería echar el pleito pensando que le habían hecho algo, pero ella solita se cayó. Son súper simpáticas. Están todo el tiempo moviéndose, buscando cosas, escarbando. Estaba para allá, para acá. Se esconden. Pero siempre hay uno que está atento por si llega a haber una amenaza. Aquí en el zoológico dices, bueno, pero si están en el zoológico, ¿qué amenaza pueden tener? Un halcón puede ser una amenaza para ellos. Entonces siempre deben de estar atentos. Y en el momento que el guía, el vigía, perdón, esté viendo algo que pueda amenazar a todo el grupo, hace un movimiento, hace un sonido y todas corren a esconderse. Por eso es que tienen lugares para esconderse. Pero me caen de bien. Se nos quedan viendo. Van para allá. Mira allá. Esa, ¿quién sabe qué se llevó? ¿Ves? Lo está enterrando. Son súper inquietas. Pero bueno. Me encantan las suricatas. Ahora, sí señora, este ha de ser el vecino no bien portado porque me la separaron. Pero ahora vamos a entrar al safari. ¡Vamos! África. África. Vamos hasta África. Fíjate, Kelian, que este espacio de los pingüinos lo tuvimos que adaptar tal cual como si ellos estuvieran en la Antártida. Porque para que ellos puedan desarrollar su ciclo natural, necesitaban que las luces, el agua, el ambiente, todo, 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 sea parecido a la Antártida. Aunque ellos no nacieron en la Antártida, nacieron en un zoológico, en un acuario japonés, son pingüinos y necesitan esas características. Entonces, podemos ver que el albergue está más oscuro de aquel lado porque en esta época del año, en la Antártida ya es invierno. Mientras nosotros estamos veniendo de calor y entramos y se nos hace súper a gusto, en la Antártida está entrando el invierno y por eso tenemos que cambiar las luces. Entonces, va a llegar un momento, cuando sea nuestro verano, verano intenso, que esto se va a poner rojo, ponemos unas lámparas rojas para que ellos piensen, que los pingüinos piensen que están en la noche, que ya es su noche. Pero el visitante los puede ver, porque si les oscureces todo, pues ya el visitante entra y no ve nada. Entonces, esos son los cambios que tenemos que hacer. Y aquí están, miren los pollos. Ahí están nuestros pollos hermosos de Yentú, creciendo, creciendo, cada día más grandes, cada día más bonitos. Y vamos a verlos un ratito a los pollitos. Y aquí estos pollos nacieron en febrero y ya son unos pollotes. Véanlo, crecen muy rápido, así hay que venir a verlos rapidito porque crecen súper rápido. La verdad es que recorrer el zoológico Guadalajara necesitas mucho tiempo, si es que son personas como tú y yo, que nos gusta ir a cada lugar, estar observando cada animal, qué hace, estar leyendo las fichas técnicas, todo eso. Hay que aprovechar para ver todos los animales, tomar el tiempo necesario, no correr al zoológico, pero no, tenemos el tiempo todo el día y sí, es por eso. Tenemos ocho horas, si tú llegas desde aquí al zoológico y te puedes ir hasta que cierre el zoológico, son ocho horas de disfrutar. Te puedes hacer tu canasta de picnic con tu lonche de frijoles con queso, tu agua natural o de sabor, hacer en los jardines tan bonitos que tenemos en el zoológico Guadalajara, puedes hacer tu picnic o puedes ir a los lugares que tenemos de áreas de picnic, donde hay mesas y cerca hay baños, por si de repente da la gana, la gana. Pues ahí está, vas al baño a gusto y hay muchas cosas que ven en el zoológico Guadalajara, puedes tener toda una experiencia maravillosa con animales de todos los continentes, de todas las formas, colores, sabores y tamaños. Puedes también llevarte el zoológico contigo a través de un recuerdo de las tiendas de recuerdos. Puedes comer aquí, puedes comer aquí, si no quieres cocinar, vienes y comes aquí. ¿Qué más puedes hacer? Bueno, pues tener la oportunidad de entrar al museo interactivo, al rancho veterinario, al herpetario, a la selva tropical, a Michilía, Amazonia, Villa Australiana, Acuario, Pingüinos. El tren, el tren, toda una gama de oportunidades para que disfrutes y que tu experiencia sea inolvidable. También te puedes tomar una foto aquí o en cualquier espacio, hay espacios súper bonitos en el zoológico Guadalajara para que te tomes la foto y te tomes la selfie. No se te olvide hacer hashtag de yo amo el zoológico, soy GDL, a mí me gusta soy GDL, todo eso lo subes a tus redes sociales para que estemos en contacto contigo a través de estas fotografías. Y no olviden el niño influencer, todavía tienen tiempo de participar, tú ya no puedes ser niño influencer. Demasiado viejo, nos dice el francés, ni modo, pero tú sí puedes, si tienes de 6 a 16 años, tienes la oportunidad de ser niño influencer aquí en el zoológico Guadalajara y salir en el programa, en el programa de tele que es desde el zoológico. Así que, pues ya vamos a descansar, vamos a descansar, vamos a dejar por hoy las visitas, espero te haya gustado el recorrido. Sí, muchas gracias por eso, descubrí varios lugares súper bonitos, el Sky Zoo por ejemplo, para ver desde arriba, súper bonito. Vamos a comprometer al francés, necesitamos que nos invites a Francia para conocer uno de tus zoológicos. Sí, tenemos zoológicos muy famosos en Francia. Muy importantes, muy importantes. Entonces, ya dijo el francés, ya dijo productor, tiene que ir. Y bueno, y este programa no podría ser lo mismo, no podría ser nada sin el apoyo de mis hombres. Así es, estos hombres que me aguantan, me siguen, me dicen que prenda el micro. Y aquí está Irving González, asistente de producción. También de repente se pone en la cámara mi productor Sote, productor Sote. David Aldaz, nuestro productor. Mi cámara el día de hoy. Caín González. No, por favor. Bueno, que no tiene otro apellido, no es cierto. Y saludamos allá, en Canal 44, al oso Fabian Oso, que es nuestro editor. Pobrecito, imagínate qué aburrida se ha de pegar. Él en el escritorio, nada más ahí viendo pantallas y nosotros acá, hasta bailando. Kélian, muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos ahorita al Zoológico de Bajajara, pero muy pronto estaremos en Francia. Sí, claro, claro. Gracias por vernos. Te espero la próxima semana desde el Zoológico. ¡Gracias!